En este vídeo vamos a ver el orden de las historias y las diferencias entre amigos, suscripciones y grupos. En últimas noticias las publicaciones se pueden ordenar de dos formas, o bien historias destacadas primero, Facebook en función de la relevancia nos ordena las publicaciones, o bien cronológicamente, en historias recientes primero, por defecto vendrá marcado por relevancia. Los grupos funcionan de forma parecida a las páginas, pero tienen límite en el número de miembros. Las suscripciones funcionan de forma que recibimos en nuestras noticias las actualizaciones de estado del perfil al que nos suscribimos, pero no podemos interactuar. Para que aparezca la pestaña de suscripciones debemos activarla en nuestro perfil. Las suscripciones permiten a un usuario tener seguidores sin que todos sean amigos. Esto surgió motivado por la limitación de amigos del perfil personal. De los grupos recibiremos por defecto notificaciones de cada actualización. Por último, los amigos. Por último, los amigos. Los amigos. Gracias por ver el video.